hola y bienvenidos bienvenidas a mi diccionario de marketing hoy vamos a hablar de un término que seguro que le sonará marketing de guerrilla y no quiero hacer la guerra ni mucho menos este de guerrilla es una estrategia publicitaria que utiliza técnicas poco convencionales creatividad ingenio e innovación para conseguir determinados objetivos sin necesidad de una alta inversión en espacios publicitarios además permite llegar a nuestro buyer persona público objetivo de una manera diferente a la publicidad convencional llevando a cabo acciones sorprendentes que pueden hacerse virales y dejar un recuerdo de nuestra marca en sus mentes que tiene guerrillas se basa más en la creatividad que en la inversión es ideal para empresas con presupuesto limitado pero con ganas de ampliar su visibilidad aunque cada vez más lo utilizan también empresas grandes ya que si consiguen viralizar su contenido los resultados pueden ser sorprendentes existen varias técnicas para hacer marketing de guerrilla te voy a hablar de algunos por ejemplo el ambient marketing esto consiste en elegir un espacio público con gran influencia de gente ya sea interior o exterior y transformarlo para poner nuestra publicidad en él otra de las técnicas que a mí más me gusta una de las que más me gusta es el marketing experiencial que persigue involucrar al público para que interactúe y participe de manera directa con la campaña es una fórmula perfecta para generar una respuesta inmediata a nuestro público objetivo luego están los flash moves a pesar de no ser estrictamente una técnica publicitaria esas reuniones espontáneas de numerosas personas preparadas para realizar una acción concreta que llame la atención en un espacio público son de las más efectivas de hecho sus vídeos se siguen viendo en youtube muchísimo tiempo bueno estas son algunas de las técnicas que me gustan aunque hay muchas pero déjame en los comentarios cuáles son tus técnicas preferidas de marketing de guerrilla me encantará leerte y si aún no te has suscrito a mi canal pues es el momento de hacerlo porque me ayudarás a seguir creando contenido nos vemos en el siguiente vídeo